Y esta es una cumbia para los sonideros Un género que se respeta y se llama la cumbia buena Con Mister Cumbia Esta cumbia la están bailando Allá en DFL están gozando Allá en San Luis le están disfrutando Por ahí la cara le está sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Andrés Majera Esta es tu cumbia Esta cumbia la están bailando Allá en DFL están gozando Allá en San Luis le están disfrutando Allá en DFL está sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Ea, 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 la cumbia buena Esta cumbia la están bailando Allá en DFL están gozando Allá en San Luis le están disfrutando Por ahí la cara le está sonando Ea, ea, la cumbia buena Ea, 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 la cumbia buena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.